Continuamos el día con un compañero de Singular, Oscar García, que nos va a hablar de desarrollo híbrido, mitros, leyendas y realidad. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería comentar, tengo a mi novia embarazada y es la primera vez que estoy en un auditorio. Entonces, si salgo corriendo, os ha puesto de parto o me he hecho caca, ¿vale? Voy a contaros un poquito mi experiencia con desarrollo híbrido y concretamente con Flutter, ¿vale? En tiempos estuve tocando un poquito de Ionic, pero llevo el último año trabajando más intensamente con Flutter y, bueno, pues vamos a entrar directamente en harina. ¿De qué vamos a hablar hoy? Las soluciones híbridas, desde mi punto de vista, tienen mala fama, sobre todo entre los desarrolladores de nativo, ¿vale? Yo llevo unos 10 años haciendo aplicaciones móviles con iOS, con Android, siempre nativo y es como común el sentimiento de que las aplicaciones híbridas son peores, ¿vale? Vamos a ver cuánto hay de cierto en estas afirmaciones, vamos a ver por qué es posible que la gente tenga esta percepción y vamos a ver realmente si Flutter puede ser una alternativa. Bueno, empezando por lo primero que he dicho, ¿no? El concepto de las aplicaciones híbridas son una mierda. O sea, esta frase la he oído decenas de veces, ¿vale? Esto es una N de singular, pero bueno, sería una N. No todas las aplicaciones son iguales, ¿vale? No todas las aplicaciones híbridas son iguales. No tiene nada que ver que yo monte un marco web que renderice una web responsive o que yo haga una progressive web app que tire de Ionic, que tire de Flutter. O sea, cada solución es diferente y te aporta diferentes cosas. Lo que sí es cierto es que mucha gente se acerca al desarrollo híbrido por un tema puramente económico, ¿vale? Aquí se va a notar un poquito que yo estoy entre desarrollo y un poco de análisis, trato con cliente y demás y de vez en cuando me saldrá un poquito la parte de negocio. Si tú te acercas a una aplicación con el concepto de hacer una aplicación barata, eso probablemente sí va a ser una mierda de aplicación, ¿vale? Si tú tienes el concepto de ahorrar todo lo que puedas, economizar tiempos y demás, pues sí, ahí seguramente hagamos una mala aplicación. Pero no por hacer la híbrida, sino por el concepto y el motivo por el que nos hemos acercado a una aplicación híbrida. Para hacer un desarrollo de calidad híbrido o no híbrido, me da igual, desde mi punto de vista necesitamos cuatro pilares, ¿vale? Obviamente necesitamos desarrolladores, desarrolladores que tengan experiencia, que tengan una buena formación, que sean capaces de definir una arquitectura, una solución, un modelo válido y coherente para ese proyecto. Necesitamos herramientas. Yo vengo de Android en los tiempos que utilizábamos Eclipse con un plugin que fallaba como una escopeta de feria y te dificultaba muchísimo el desarrollo, ¿vale? Entonces, necesitamos herramientas en el sentido de un IDE estable, que te haga un autocompletado eficiente, pues te ayuda muchísimo en tu día a día, que te avise de cualquier tipo de warning, de temas de calidad de código. O sea, herramientas en el sentido de cosas que te ayuden a hacer mejor tu trabajo y que no te reventicen, que no peten cada dos por tres, que no sé qué. Necesitamos también, por supuesto, recursos, el tema de documentación, librerías, comunidad, alguien que te resuelva las dudas y luego necesitamos un análisis del proyecto. A mí me parece una parte fundamental. Muchas veces no nos paramos a pensar realmente en si la solución que vamos a proponer encaja o no encaja o los problemas que podemos tener al futuro. Y creo que ahí es uno de los problemas que hay con el desarrollo híbrido, que se enfoca por tema económico y no se para tanto a mirar si realmente esa solución híbrida te va a aportar algo, no te va a aportar nada o te va a dar más problemas que soluciones. Y comento mucho el tema de los desarrollos futuros también, porque muchas veces hacemos una foto estática del proyecto a día de hoy, pero cuando tú empiezas a depender de terceros, puede ser que lo que te sirve hoy no te sirva para mañana. Entonces, intentar tener una visión del proyecto hoy y hacia dónde va, porque a lo mejor hoy no tengo ningún problema, pero mañana sí. Si el día de mañana tengo que cambiar toda mi aplicación de híbrido a nativo, va a ser un problema. Todo lo que podía haber ahorrado lo voy a perder. En este caso, como he dicho, yo me he centrado sobre todo en Flutter. ¿Qué diferencia Flutter de otras soluciones? Principalmente enfoque, lenguaje, las prestaciones o el funcionamiento muy cercano a nativo y que está petado de widgets. Vamos a ver un poco lo que son los widgets en Flutter. Cuando hablamos del enfoque, Flutter es un framework que nace inicialmente para hacer aplicaciones iOS y Android. Es decir, es un framework que nace para hacer aplicaciones móviles y luego han añadido compatibilidad con web, con escritorio, con Windows, con Mac, etc. Se diferencia, por ejemplo, de Ionic, que a lo mejor Ionic tira más de JS con el objetivo de quizá captar desarrolladores de web, facilitar que un desarrollador web haga una aplicación. Flutter va por otro camino. Flutter lo que busca es hacer aplicaciones muy cercanas a nativo, con un rendimiento muy bueno, incluso que a nivel visual sea muy difícil diferenciarlas de una aplicación nativa. A nivel de lenguaje, Flutter apuesta por Dart. Tanto Flutter como Dart los desarrolla Google. Lenguaje moderno. Luego vamos a ver un poquito diferencias con otros lenguajes y vamos a compararlo. Pero es verdad que es una particularidad que utiliza un lenguaje que a lo mejor no es excesivamente popular comparado con Colding, con Javascript o lo que sea. Prestaciones nativas. Si nos fijamos en las prestaciones que te ofrecen otras soluciones híbridas, el estar dentro de un marco web le provocan ciertas limitaciones. Es verdad que la web a día de hoy permite notificaciones, permite acceder a la localización del dispositivo, a la evaluación. Es verdad que esas limitaciones cada vez son menores, pero aún así hay ciertas partes de nativo que llegan antes a Flutter, por así decirlo. No voy a decir que solo se puedan hacer con Flutter, pero sí que suelen llegar antes. Temas, por ejemplo, de acceso a HealthKit, el acceso a las compras in-app, que se puede pagar directamente desde Google Play o desde el App Store. Pues son cosillas que en otros frameworks o no las tienes o han tardado mucho más en llegar. Y lo que comentaba, el rendimiento, la estabilidad, la interfaz es muy cercano a una aplicación nativa. Y luego el tema de los widgets. En Flutter todos son widgets. La propia aplicación para ellos es un widget. Tienen widgets absolutamente para todo. Tienen widgets para hacer la estructura principal de la aplicación. Tienen widgets para hacer un scroll view, una columna, un grid, texto, cajas, absolutamente todo son widgets. Y tienen widgets prácticamente para cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Luego ellos tienen los widgets que desarrolla la propia Flutter, que serían los oficiales. Tienen los de desarrolladores verificados con una comunidad bastante activa. Y luego tienen los widgets no verificados o los paquetes no verificados, que cualquiera puede hacer un paquete y subirlo y ponerlo a disposición de cualquiera, como cualquier librería en cualquier otra plataforma. Puntos fuertes y débiles que yo me he encontrado con Flutter. Para poder tomar una decisión de si me sirve o no me sirve para el proyecto, pues lo que tenemos que hacer es conocerlo, saber cómo encaja y demás. No quiero hablar solo de si Flutter te ahorra tiempo o no, sino de si realmente te va a servir o te va a dejar tirado o te va a encajar. En este sentido, basándome siempre en mi experiencia, cuatro puntos fuertes. El rendimiento, comparado a aplicaciones nativas. El alcance, el poder tener un solo código para iOS, Android, relojes, tablet, Android TV, Windows, Web, Linux, Mac. O sea, creo que llega prácticamente a todo. El soporte, la verdad es que el soporte que le da Google es brutal. Están en continua actualización, la documentación se nota que la van actualizando, mejorando cosillas que se notaban carencias, tal. O sea, se nota que están haciendo una apuesta muy fuerte tanto por Dart como por Flutter. Y luego la interfaz de Flutter. O sea, cuidan mucho cada componente que hacen, transiciones, animaciones. Si tú lo cambias de posición, si lo cambias de tamaño, todo va muy, muy fluido. Puntos débiles. En la documentación se nota cierta carencia. Es uno de los puntos en los que se está trabajando mucho ahora. Pero sí que es verdad que muchas veces vas a ver una documentación y sobre todo cuando estás integrando, por decir algo, Analytics. Te encuentras una documentación de Flutter que te dice, bájate el paquete de Analytics, colócalo de esta manera. Y luego sigue la documentación de cada plataforma. Claro, yo estoy desarrollando Flutter. Yo a lo mejor no conozco web o Android o iOS. Y te dicen, no, no, tú te tienes que ir a la documentación de iOS y ver cómo se mete Analytics en una aplicación iOS, en una aplicación Android. Entonces, al final, hay una parte del trabajo que es común, hay una parte que es específica por plataforma y te obliga a tener un mínimo conocimiento de esas plataformas. No es una cosa dramática, pero es verdad que está ahí y que es un poco de barrera. El tema de versiones. Yo creo que es un entorno bastante estable, pero sí que es verdad que han sacado versiones con cambios un poco rompedores. Yo tuve muchos problemas, por ejemplo, cuando añadieron la compatibilidad con web, tu proyecto no funciona con web directamente. Tienes que hacer adaptaciones y tal. Entonces, pues sí que se nota que al final están en una versión 3, 3.3 concretamente, estable, funciona muy bien, pero seguramente cuando llegue Flutter 4, que no tardará mucho, pues habrá cosillas que romperán. Creo que tampoco es una cosa dramática. Nadie te obliga a adoptar una versión nueva, pero sí que es verdad que se le nota que no está en un punto de madurez como puede ser iOS o Android, que llevan 12, 13, 14 años con un mismo sistema. Incluso los lenguajes Swift y Colding llevan ya muchos más años que Flutter. Y luego el tema de dependencias. Si utilizas Flutter, vas a tener la dependencia de que Google añada ciertas cosas a Flutter para poder utilizarlas. Tenemos un ejemplo ahora muy reciente, Dynamic Aidan, en los iPhone 14. No lo puedes utilizar en Flutter, no directamente. ¿Cuánto van a tardar en añadirlo? Nadie lo sabe. Igual lo tienen en dos semanas o igual lo tienen en seis meses. Pero es que además, en el momento en el que tú metas algún otro paquete, librería, lo que sea, añades una dependencia de un tercero, que te puede dejar tirado con ese paquete, lo que sea. Esto te pasa en todas partes, pero sí que es verdad que en Flutter, quizá por la novedad, se nota más que de vez en cuando una librería te la abandonan, te la dejan tirada y te toca buscar otra alternativa. Y luego están lo que yo llamo los puntos gallegos. Los puntos dependen. Bien, para mí que sea mobile first es un punto a favor. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo mobile, porque yo vengo de iOS y de Android y a mí que sea cercano a nativo me favorece. Entiendo que al que venga de web, a lo mejor le choca, le cuesta más. Y al que nunca ha hecho nada, le da igual, porque tiene que aprender algo de cero y le va a dar igual aprender Flutter, que Swift, que Colding, que le va a costar lo mismo. O sea, al final tienes que aprender una cosa nueva. El tema del lenguaje, pues un poco lo mismo. Dart, si has trabajado con Colding o con Swift, te va a resultar muy familiar, lo puedes aprender prácticamente sobre la marcha, tiene sus particularidades de sintaxis, como cualquier lenguaje, pero es un lenguaje moderno y muy parecido en cuanto a prestaciones. Si no has aprendido nunca nada, te da igual, te va a costar lo mismo aprender Dart, que Swift, que Java, que lo que aprendas. Si vienes de un mundillo, de JS, de no sé qué, pues igual te cuesta. Pero bueno, como cualquier tecnología nueva que aprendas, o sea, tampoco es que Dart sea más difícil o más complejo que cualquier otra alternativa. Y hablando de Dart, vamos a empezar ya a meternos en código, porque estamos en una sala de desarrollo y entiendo que aquí venimos a ver un poquito de código. Esto sería un ejemplo súper tonto y simple, pero para que veamos un poco la diferencia de sintaxis entre Colding y Swift, que serían los rivales nativos. Vemos que prácticamente hay una equivalencia línea a línea, que es donde hay corchetes, pongo un paréntesis y no sé qué, pero es prácticamente lo mismo. O sea, no tienes que aprender una forma nueva de trabajar. Cuando comparamos Dart con Colding, por ejemplo, pues vemos que hay más o menos una equivalencia, aunque sí que, por ejemplo, tenemos la parte de las listas que cuando haces un filtrado, te devuelve un puntero y le tienes que decir, no, esto me lo tienes que volver a convertir a lista. O sea, aunque yo te estoy diciendo que esto es una lista, te tengo que hacer un to list, que es como un poco redundante. Entonces, sí que es verdad que tiene sus particularidades, pero en realidad tampoco es una cosa, una diferencia tremenda. Y bueno, si comparamos con Swift, pues más o menos lo mismo. Sí que es verdad que Swift y Colding son como un poquito más directos. Y luego, yo personalmente soy fan de que esté todo especificado en el código. A mí una cosa que no me gusta de Dart es el tema del guión bajo para métodos privados o para variables privadas. A mí me gusta ponerle su private ahí, que tú veas que ese método es privado, ¿vale? Es así, lo aprendes, lo utilizas y ya está. Pero bueno, son cosillas y detalles, ¿no? El tema de los caracteres de fin de carácter, o sea, de fin de línea, pues al final te ensucian un poquito el código. Pero bueno, creo que nada que sea como para desterrarlo. Y ahora, pues lo que decía, un poquito de código. Os voy a enseñar un proyecto muy sencillo que he montado simplemente para la presentación, para que podamos ver un poco la estructura de una aplicación Flutter y lo que nos aporta en el desarrollo. Esto sería un proyecto de Flutter completo, ¿vale? Lo primero que voy a enseñar es el PuffExpect, que sería el lugar donde declaramos un poco las librerías o los paquetes que vayamos a utilizar. Se declaran aquí también, pues las carpetas que tengan assets, que tengan imágenes, las fuentes, por ejemplo. Tengo aquí algunas fuentes que queremos añadir al proyecto. Es un fichero bastante sencillo y bastante documentado. Y luego, cuando tenemos este fichero abierto, nos habilita esta barrita con, bueno, pues comandos que podríamos tirar por línea de comandos, que básicamente lo que hacen es actualízame las librerías o descarga estas dependencias, vínculalas con el proyecto y demás para que todo funcione. El siguiente punto fundamental de la aplicación, no podemos prescindir de él, el archivo main.dart. Main.dart es el punto de acceso a la aplicación, ¿vale? Lo primero que va a hacer la aplicación automáticamente es ejecutar este main, que va a hacer lo que tú quieras, configurar unas librerías que tengas que configurar previamente, tal, y llega al punto, el run up, que es lanzar nuestra aplicación. Nuestra aplicación, que como decía, es un widget ya en sí misma, ¿vale? Cuando tú le dices que él hace una aplicación, esto es lo que te va a retornar ese método. Todo lo que es la aplicación es un widget en sí mismo. En este caso, es un widget de tipo material app, es decir, es una aplicación que queremos que tenga el estilo, el aspecto de material, en el sentido de la barra superior, la barra inferior, el tipo de pestañas que va a utilizar, el floating button, etc. Yo lo he separado en clases, lo podríamos tirar todo como un solo árbol, pero bueno, entiendo que por legibilidad se ve un poquito mejor así. Una material app tiene un título, que en principio lo tengo sobrescrito, un tema donde definimos un poco nuestro esquema de color principal, y una home, que es el primer widget que vas a contener. Disculpa, perdona, ¿habría alguna posibilidad que hiciera zoom? Sí, perdón, ¿que se ve el código pequeño? Sí, por favor. ¿Mejor? Sin duda. Vale, igual tengo que hacer un poquito de scroll, pero bueno, no hay problema. Vale, pues sí, comentaba eso, que al final una material app tiene principalmente un tema y una home. En realidad es como que la material app es el contenedor de todo esto, ¿vale? Nada de lo que se está viendo en pantalla, por así decirlo, es la material app en sí mismo y todo es la material app. Es el contenedor padre de todo lo demás. Lo que yo he definido como main screen, que le podríamos haber puesto main screen o main widget, o como lo queramos llamar, porque al final es un widget como cualquier otro, esta sí ya tiene, digamos, la parte de un scaffold, que lo que te crea es la estructura principal de barra superior, barra inferior, si queremos que tenga FAP o no. En este caso le estamos poniendo una barra superior con un título de héroes o de villanos, le estamos poniendo una barra de navegación inferior, que sería esta barrita blanca de aquí, le estamos poniendo un float in action button y un body, que es un container que contiene otro widget. ¿Qué widget contiene? El widget de personajes, que sería este grid view, esta rejilla que estamos viendo aquí, ¿no? De cuatro celdas de ancho, que contiene una lista con todos los personajes que nosotros estamos montando y tal, que a su vez, cuando hacemos clic en uno de los personajes, nos entra a un widget, que sería el widget de detalle del personaje. Es decir, cada pantalla, cada celda, cada ítem, absolutamente todo lo podemos definir como un widget. Yo podría haber hecho un widget que fuese cada ítem del grid, que cada ítem del grid sería una tarjeta con sus bordes redondeados, con lo que sea que queramos hacer. Es muy fácil hacerte un widget personalizado porque, como todos son widgets, tú puedes meter un widget dentro de otro widget infinitamente. Prácticamente todos los widgets tienen un child y un children para ponerle un widget hijo o una lista de widgets hijos. Entonces, te facilita mucho hacerte tus propios componentes. Y para terminar, tenemos, bueno, lo que es un modelo realmente, ¿vale? Esto sería un modelo personaje que se mapea a partir de un JSON. Y luego, pues, también he metido, para que se puedan ver un poco, pues, podemos hacer extensiones también como en cualquier otro lenguaje. Entrando un poquito en detalle de cómo funciona la aplicación, Flutter funciona como un árbol continuamente, ¿vale? Yo lo veo un poco como cajas dentro de cajas siempre, infinitas cajas dentro de cajas. Al final, toda la aplicación la puedes descomponer en una caja principal que tiene otra caja dentro, que tiene otro ítem dentro, que tiene una y otra vez. Lo puedes estructurar como te dé la gana. Puedes separarlo por objetos, por lógicas, por lo que quieras. Pero al final tienes que tener muy claro el árbol final que va a montar tu aplicación. ¿Por qué? Porque Flutter tiene dos tipos de widget. Widget stateful y stateless. Un widget stateless es un widget que nunca va a cambiar de estado. Es decir, una vez que tú lo inicializas, ese widget se queda así, ¿vale? Un widget stateful se le puede hacer un set state para que se actualice el widget y haya cambios en él. Si tú no tienes claro el árbol de tu aplicación y tú empiezas a hacer todo con stateful, por ejemplo, corres el riesgo de que cuando quieras actualizar un solo ítem, actualices media aplicación. Y obviamente se va a resentir en el rendimiento y demás. En este caso, tenemos prácticamente todo como stateless, porque en realidad cuando yo entro, por ejemplo, al detalle de un personaje, este detalle no cambia. Lo pinto, cuando vuelvo atrás lo destruye y ya está. ¿Qué puede cambiar? Pues, por ejemplo, esta pantalla principal. El main screen sí que es un widget stateful con un estado, porque cuando yo cambio de pestaña en la barra de navegación, lo que le hago es decirle recárgame el container con un grid nuevo, en este caso el grid de villanos. Más cosillas que se pueden ver en la pantalla principal. Bueno, obviamente el método de… Esto se ha vuelto a ver pequeño, ¿verdad? Al cambiar de… Esto sería el método que está ejecutando el pulsar en un ítem de la tab, que simplemente le está diciendo actualízame el estado con el filtro nuevo, sea héroe, sea villano. El método que ejecutamos cuando se pulsa en el FAB, que podemos ver simplemente una snackbar para tener algo ahí que enseñar. Y luego, esto por ejemplo es el método para hacer una petición GET. Para hacer una petición GET, que siempre se habla de Flutter, de que es muy fácil para montar interfaces y tal, pero obviamente esta aplicación necesita alimentarse de unos datos. Esta aplicación no tiene ahora mismo ningún recurso metido, ninguna imagen, ningún dato. Hacer un GET es así de simple, o sea, http.client.get.url. Eso te va a devolver el chorro de datos que tú ya lo vas a pillar y a gestionar como quieras. Obviamente podemos montar una capa de red, que no sé qué, o sea, podemos darle la vuelta que queramos, pero en esencia GET te devuelve el raw de la respuesta, el JSON, lo que sea, y tú ese JSON procesalo como te dé la gana. Sí que es verdad que yo noto un poquito de código que a lo mejor dices, joder, esto lo podrían simplificar. Que yo tenga que decirle, cógeme la respuesta, cógeme los bytes de la respuesta, hazme un decode a UTF-8, tal, no me podrías dar la respuesta en JSON directamente, por ejemplo. No podría decirte yo que esta petición es un JSON y que me devuelvas el JSON tal cual. O sea, yo creo que todavía hay cosillas que se pueden madurar y mejorar, pero bueno, lo cierto es que funciona, es bastante sencillo de montar y es estable. En este caso, pues bueno, es una petición muy sencilla que nos devuelvan una lista de personajes con el modelo que he visto antes, vamos a que enseñe un poquito antes. Luego tenemos Future Builder. Esto es, claro, cuando tú arrancas el widget, está esperando que retorne otro widget. Cuando tú muestras esta pantalla, dice yo tengo que mostrar algo. Por el propio concepto de Flutter, de interfaz declarativa, está esperando siempre una vista. ¿Qué pasa? Que yo tengo que pedir unos datos, yo todavía no te puedo decir píntame el gris hasta que no termine la petición. Para eso hay un widget que es el Future Builder que tú le dices, voy a hacer una petición, voy a hacer un futuro del tipo que sea, voy a leer datos del disco, cualquier cosa que tengas que hacer asíncrona. Y el widget lo que va a hacer es, cuando tenga datos, voy a pintar el widget de personajes, si algo falla voy a pintar un widget de texto y si estoy en proceso, pues te voy a pintar un widget, un placeholder, un widget por defecto hasta que esto termine. De tal forma que esta pantalla, que tenía esta estructura de scaffold con su barra, su navegación y demás, el body es un container con ese widget futuro que va a cambiar de estado en base al estado de la petición. Mientras se está haciendo la petición, muestra un loading, cuando termina, muestra el gris. Y si falla, que como tengo conexión y no ha fallado, pues mostraría un texto ahí con el error en medio, pues como si fuese un empty state, por ejemplo, ¿no? El típico cuando preparas una lista que no tiene resultados, etc. En la pantalla de personajes voy a aprovechar para enseñar una de las ventajas, bueno, ya no es tanta ventaja de Flutter que es el tema de Hot Reload. En Flutter no tenemos nada para montar una vista a nivel de IDE, como puede ser un storyboard, como puede ser un XML donde tú vayas arrastrando componentes. Toda la interfaz se declara. Mucha gente pregunta si hay alguna herramienta externa para poder diseñar esas interfaces. El tema es que tú vas a utilizar el propio IDE para hacer esa interfaz. Si yo, por ejemplo, tengo un gris en el que le estoy diciendo que cada ítem tiene que tener una proporción de 2,5 por 3,5, ¿vale? Esto es un poco la proporción que tienen las cartas estándar de póker, que es el tamaño que he utilizado para la presentación. Si yo le digo que quiero que el gris, en vez de esa proporción, tenga esta, hacemos un Hot Reload y actualiza. No vuelve a compilar todo el proyecto. De hecho, por aquí hay algún log en el que te dice, de 1.300 clases he vuelto a compilar dos y refresca. Pero es que además los widgets de Flutter tienen tan interiorizado y tan bien montado a nivel de Flutter el tema de transiciones, animaciones, cambios de estado, que si yo hago cosas del tipo voy a cambiar la posición del botón, del Flutting Button, y en vez de al final lo voy a poner en el centro, ¿vale? Le hago un Center Docket, le hago el refresco y aunque lo destruye y lo vuelve a crear, lo destruye con animación, le hace como un reducirlo y lo vuelve a crear con animación, con su sombra y demás. Es uno de los puntos donde Flutter ha puesto muchísimo enfoque. Si tú tienes cualquier elemento que se redimensiona, que hace cualquier cambio, va a hacerlo siempre con una transición fluida. No tienes que preocuparte tú de hacer una animación ni nada parecido. Eso aplica tanto cuando haces un hot reload como cuando tú estás haciendo cambios de estado. Al final, cuando tú haces un cambio de estado, lo que hace Flutter es destruyo esta instancia del widget y la vuelvo a crear con el estado nuevo. Ese destruir y crear para el usuario es una transición, una animación totalmente fluida, ¿vale? Tú no te tienes que preocupar ni de gestionar memoria, mierdas que había antiguamente tipo a log, init, release, no sé qué. No, o sea, te olvidas. Se destruye, se crea y lo gestiona todo Flutter. Por la parte de widget, que comentaba que hay muchos, pues os cuento un poco los que tengo por aquí montados. Un grid view, que es un nombre bastante claro, para montar una parrilla. En este caso, le podemos decir que queremos cuatro columnas o las que nos interese. Uy, ha hecho una recarga. Le podemos poner la proporción que queremos para esos hijos. Dentro, el children, ¿no? Lo que decía antes, casi todos tienen un child o un children, un widget o varios. En este caso, tiene un children, una lista de widget. Podríamos hacer que cada ítem del grid fuese un widget distinto. En este caso, como queremos que todos sean iguales, tenemos otro widget que es el list generate, que lo que te va a hacer es generar una lista con n elementos iguales del tipo que tú le digas. ¿Qué tipo, o sea, qué elemento? Pues en este caso, un ingwell. Un ingwell es el widget que se utiliza para el efecto de ripple. El efecto de cuando tocas, que te hace una sombrita y tal. Entonces, ¿qué te aporta ingwell? Ese efecto de que estás tocando y un on-tap, ¿no? Para tener un evento de cuando has tocado en el elemento. En este caso, el on-tap para navegar al detalle del personaje. Y el child, que sería el aspecto de ese ingwell. Lo que decía, ¿no? Children, con hijos, con más hijos, con tal. ¿Cuál es su hijo? Una card que tiene las esquinas redondeadas, que tiene unos padding para que se vea un poquito. Por lo tanto, no sé si se llega a apreciar esa pequeña sombra que hace por fuera, ¿vale? Que sería el ripple. Y, bueno, pues ahí tenemos lo que es todo nuestro ítem, ¿no? Para que se vea un poco el margen que tiene alrededor. Esa card, ¿qué contiene? Pues un clip-reg, que es la forma que tenemos de recortar imágenes. Ese clip-reg les dices, pues, tengo un widget con este recorte, con esquinas, con tal, con cual, que contiene un cachet network image, que es una imagen que se obtiene de red, continuamente. Y la cachet network image también puede tener un hijo, de alguna manera, porque tienes un placeholder, o sea, lo que se muestra mientras está cargando la imagen, que también puede tener un hijo, que puede ser el loading, pues un circular, un linear, un porcentaje que se va actualizando, lo que quieras. Entonces, continuamente, una estructura que se va heredando. Y luego, pues la pantalla de detalle del personaje tiene una pequeña particularidad. Está utilizando un paquete que no es de la propia Flutter, que es este border text, ¿vale? Se utiliza para pintar bordes en textos. Esto me parece un poco interesante por el tema de las dependencias. Este widget, cuando tú lo vas a descargar, te dicen, es compatible con nativo, con web, con todo. Y lo estamos viendo funcionando. América Chávez tiene ahí un borde negro y se ve bien. Es un borde vectorial que se ve bien. Y lo pruebas en web y también se ve bien. Pero, curiosamente, si tú lanzas esa web en un navegador móvil, ese borde no se ve. Parece una tontería, pero si a ti te piden, o sea, si tú utilizas Flutter para hacer un proyecto web que va a funcionar en un móvil, te puedes encontrar con esas cosillas. Porque cuando ellos hablan de web, hablan de web de escritorio, siempre. Y al final un navegador móvil tiene ciertas limitaciones. Entonces, ese es un poco el punto de mira bien lo que necesitas, lo que vas a utilizar, para no encontrarte con un problema el día de mañana. Aquí no es un problema real porque al final vas a compilar la aplicación para móviles y sería un poco absurdo, teniendo la aplicación nativa, tirar de la web. Pero es cierto que esas pequeñas dependencias, esos errores, están ahí. Y son difíciles de ver porque tú en principio ves la compatibilidad y te dicen esto funciona en web y lo pruebas y funciona en web. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Luego, por lo demás, es una pantalla muy sencilla. Tiene un par de estilos definidos para los textos, un contenedor que lo que tiene es una línea, un row, una línea horizontal con el nombre y a continuación el real name y el nombre real del personaje. Tenemos también por aquí, por ejemplo, el widget de columna para hacer una columna vertical con el expand para que coja todo el espacio que necesita. Entonces, no es que sea complicado, difícil ni nada parecido, pero sí que es verdad que es un poco, ¿cómo decirlo?, un poco ilegible cuando tú tienes que ver. Primero pongo un expande que lo que quiero es que el hijo se expanda al tamaño del padre y tal. A veces es un poco complicado a la hora de leerlo y tienes a veces como que ir un poco al revés. No pones una columna porque no se ve bien, porque la tenía que haber metido en un expande. ¿Cómo han peleado un poco con eso? Pues con unas sugerencias que te hace el IDE de esto métemelo en un center, column, container, padding o el widget que tú quieras. Porque saben que es algo habitual, ¿vale? Porque a lo mejor pones una columna, no se ve bien, ¿por qué? Porque necesita scroll. Vale, coges la columna y le dices métemela en un scroll y te lo facilitan un poco. Pero sí que es verdad que cuando tú lo planificas de inicio, pues se cometen muchos errores de ese tipo. Bueno, el size set box es lo que utilizamos para simplemente poner un espacio vacío. Si queremos separar unos elementos de otros un poco más o cualquier cosa por temas de maquetación, se le mete un size set box del alto, del ancho, del tamaño que queramos. No sé, la verdad, aquí tenemos por ejemplo lo que sería un scroll. Esto sería un scroll sencillo, ¿no? Un scroll que solo tiene un hijo. Es decir, no es un scroll con otros scrolls dentro, no es un scroll con listas, con no sé qué, sino el típico scroll, pues no sé si habrá algún texto un poco más largo, pero bueno, te haría scroll la pantalla entera, ¿vale? Desde la imagen del personaje, todo para arriba, haría scroll. Tenemos widget para alinear las cosas al centro, no sé, o sea, creo que no he encontrado nada que no haya podido hacer con los widgets que trae, ¿vale? Si he metido alguno ha sido sobre todo por tema de facilitarte, no voy a montar yo una caché de imágenes, metes una librería que está hiper contrastada y te lo hace, pero no porque no lo puedas hacer de una manera más o menos sencilla. Y poco más a nivel de lo que es este proyecto, ¿vale? Que ya digo que es una cosa bastante sencillita. Volviendo un poco a la presentación y ya por ir acabando. Uso en producción. ¿Tiene sentido utilizar Flutter en un proyecto real? ¿Se puede? ¿Está maduro? ¿Tiene algún requisito que tengamos que tener en cuenta? Bueno, actualmente, lo que comentaba, la versión que tienen en estable es la 3.3.2. Dart como lenguaje también está en una versión ya bastante madura. Una de las cosas que me parecen fundamentales, tiene integración bidireccional con Swift y con Colding. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener una aplicación nativa en Swift o en Colding y añadir módulos en Flutter y puedes tener una aplicación en Flutter y añadir código Swift o Colding. Me parece fundamental para utilizarlo en producción. Al final, tenemos muchos proyectos que dices, yo llevo con este proyecto en nativo cuatro años. Yo no puedo migrar el proyecto entero a Flutter. ¿Qué hago? Estoy otros cuatro años sin hacer un deploy. O sea, no tiene sentido. Pero Flutter sí que te permite ir migrando poco a poco partes de la aplicación. Luego, el tema de actualizaciones. Aproximadamente una vez al año o cada 14 meses sacan una major y aproximadamente cada dos semanas van sacando correcciones, actualizaciones, a veces más pequeñas, a veces un poquito más grandes. De las últimas cosas que han añadido como novedad, no como corrección, pues por ejemplo el soporte para el Apple Pencil para que puedas escribir en un input de texto con el lapicero y te haga el reconocimiento de texto y tal, pues eso lo metieron en la versión 3.3. Y de ahí en adelante la 3.3.1 o 3.3.2, pues puras correcciones. El futuro y en lo que está centrado Flutter ahora mismo, ha venido trabajando en plataformas, añadir soporte para web, para escritorio. Ahora están trabajando mucho en temas de rendimiento, sobre todo en escritorio. Las aplicaciones funcionan muy bien en móvil, pero en escritorio sí que se les nota que ha llegado más tarde y que está todavía un poquito más verde. Mejora de la experiencia de desarrollo. Están metiendo muchísimo tiempo y recursos a mejorar la documentación por un lado y es una cosa muy notable. O sea, ves la documentación de hace seis meses y de ahora, está muchísimo más detallada, se están currando muchos vídeos explicativos para que empieces a desarrollar explicando cómo funcionan los widgets. Tienen una playlist en YouTube del widget de la semana que cada semana te cuentan un poco. Tenemos este widget, funciona para esto, te ponen un ejemplo. Prácticamente todas las librerías tienen un ejemplo usable de código. Por ejemplo, para añadir Firebase, que al final es de la propia Google, se han cargado la documentación y han montado una herramienta que te lo integra solo, prácticamente. Tú le dices, quiero meter Firebase a esta aplicación y se encarga de generarte API keys, registrarte el proyecto, no sé qué. Oye, ¿qué funcionalidades quieres activar? Notificaciones, Crashlytics, tal. O sea, te configura mucho porque era una de las partes que eran complicadas, que tenías configurado, lo que comentaba antes, para cada plataforma que utilices. Entonces, se están invirtiendo mucho por ahí. Conclusión, ¿merece la pena? ¿Cuánto cuesta formarse ahí mercado? ¿Me interesa como desarrollador, como empresa? La respuesta rápida, desde mi punto de vista, es sí. O sea, en principio yo lo he utilizado y funciona muy bien. Bien, se puede hacer casi cualquier cosa, casi cualquier proyecto. Tiene, creo que, todo lo que tiene que tener y tiene una mascota, que es Dash, que es parte fundamental para apostar por un framework en este caso. Respuesta real, va a depender de tu proyecto. En mi caso, si tienes un proyecto, por ejemplo, que tire mucho del hardware del dispositivo, con nativo siempre vas a conseguir dejarlo más fino. Al final, con nativo siempre vas a poder afinar más un servicio de localización, un tema de vibraciones, sonido, yo qué sé. ¿Se pueden hacer juegos con Flutter? Sí, y de hecho hicieron un pinball para promocionar, ¿no?, que Flutter sirve para hacer juegos. Pero si quieres hacer un juego un poco exigente a día de hoy, el 90% de la gente va a utilizar el Unity. O sea, se puede, pero igual no tiene mucho sentido. Entonces, sí que es verdad que el proyecto te puede marcar ahí algunas barreras, algunos límites. El tema también de los desarrolladores. Yo puedo saber Flutter y, venga, pa'lante, pero es que a lo mejor en la empresa, en el cliente, nadie más sabe Flutter. ¿Lo vas a formar tú? La empresa va a seguir luego con el mantenimiento de esa aplicación, ¿con quién? Entonces, a lo mejor la propia empresa te dice, es que yo no puedo hacerlo con Flutter porque yo no encuentro gente que haga Flutter. Y yo la gente que tengo en mi empresa hace un JS. Eso nos ha pasado con un cliente, nos dijo, lo quiero hacer con Riad. ¿Por qué? Porque la gente que tengo hace Riad. Y cuando yo me quede con el mantenimiento de esto, mi gente tiene que poder mantenerlo. Entonces, muchas veces el propio cliente o el propio proyecto te va a poner esas limitaciones. Tienes que ser consciente también un poco de a quién apuntas y qué expectativas tiene el cliente. Con Flutter siempre vas a ir un poquito por detrás. Si tú tienes un cliente que quiere utilizar las últimas novedades, que es muy exigente con ciertos aspectos, estás añadiendo una dependencia. Y al final tú tienes que esperar a que Flutter implemente lo que sea. A lo mejor en muchos proyectos no es dramático, pero en otros sí. Por tema de versiones, por ejemplo, no hay mucho problema. Flutter funciona desde iOS 11 actualmente. Y en Android creo recordar que está en Jelly Bean 4.1 o una cosa así. Creo que, vamos, cubres el 99,9% de dispositivos. No vas a tener mucho problema. En navegadores de escritorio igual. Funciona perfectamente en la mayoría. O sea, creo que no hay mucho problema por ahí. Pero sí que es verdad que a lo mejor incluso el tema de target en el sentido de dispositivo. Flutter tiene sentido. Si yo voy a hacer una aplicación móvil para Android y para iOS, pero si piensas en un proyecto Flutter que valga para todo, ¿cuántos proyectos hay que realmente son iguales, 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 que compartas el código en móvil, escritorio, web? Es que probablemente la web va a ser distinta del móvil. Y entonces a lo mejor ahí no te interesa tanto hacer todo el proyecto con Flutter. Entonces, pues piensa también un poco a dónde vas a apuntar. Lo que sí es cierto es que al final puedes tener un código común, puedes tener unos componentes comunes que escalen, que no sé qué, y que te ayuden. Pero no va a ser exactamente el mismo proyecto. Entonces, pues hay que pensar un poco también a qué plataformas estás apuntando. Pero insisto, respuesta rápida, sí. O sea, en principio es una solución muy válida que funciona muy bien. Y nada más, gracias por aguantarme. Si tenéis dudas, espero poder resolverlas. Tampoco es que sea un súper experto en Flutter, pero bueno, sí que he hecho cositas. Y ha sido un placer. Si os ha molado, a mí hay una cosa que siempre he querido decir, que si os ponéis en pie y aplaudís, yo digo que levanto a la gente, ¿sabes? Entonces, si a alguien le apetece, adelante. ¿Preguntas? No sé si es bueno o malo. Dale, dale. Nada, una pequeña duda. Simplemente, en el diseño nos has dicho que cuando destruyes, por ejemplo, un botón y lo colocas en otro sitio, tiene un efecto nativo. Si tú le colocas un efecto tuyo personalizado, ¿se solapa o lo reemplaza o...? En principio lo tienes que gestionar. O sea, tú le tienes que decir qué quieres que haga con el nativo y qué quieres que haga con el tuyo. Entiendo que lo lógico sería, no me hagas el nativo porque ya te estoy poniendo yo uno. Pero sí que es verdad que puedes hacer que se solapen. Entiendo que no tiene sentido. En el momento en el que tú le metes animación nativa, tendrás que sobreescribirle lo que hace por defecto. ¿Es sencillo manejar ese código nativo o...? Sí, a ver. O sea, está preparado para ello. De hecho, Flutter está muy enfocado a que tú hagas tus propios componentes. Entonces, está contemplado. Sí que es verdad que los componentes suyos tienen unas animaciones definidas. Es raro que a lo mejor tú utilices un componente nativo y le intentes sobreescribir la animación. Igual tiene más sentido que tú te hagas tu propio FAO con tu animación y ya está. Pero, o sea, poderse se podría. Lo que pasa es que yo creo que eso es más sencillo. Decir, me voy a hacer yo mi componente con mi animación, con mi cosa y no tiro del sistema. O puedes tirar del sistema por el sistema de hijos que tiene. A lo mejor hago el padre que es el que se va a animar y el hijo contiene uno que no se va a animar. Puedes darle un poco la vuelta, ¿vale? Pero yo tiraría por hacer un widget nuevo directamente. ¿Más? Hola, Oscar. Gracias por la charla. Me ha resultado muy interesante. Te quería preguntar, has comentado el tema del rendimiento. ¿Qué herramientas hay para poder medir el rendimiento? Si es que las hay. ¿Y cómo usables son? Vale. Sinceramente, herramientas de la propia Flutter no he utilizado. Yo he comparado un poco el rendimiento con el propio Android Studio, comparándolo con aplicaciones nativas de Android. Y directamente viendo un poco la tasa de refresco de la pantalla a la hora de tirar animaciones y demás. Lo he hecho con el propio dispositivo, con las opciones que tienes de imprimir los refrescos de pantalla y ver un poco la frecuencia de actualización y tal. Y, por ejemplo, lo que he podido ver es que Flutter es capaz de refrescar a 120 Hz. O sea, si tú tienes una pantalla con esa capacidad, lo cubre. En ese sentido es en el que hablo de un rendimiento similar a nativo. Yo no he visto que las animaciones a simple vista rascen tal, pero tampoco he hecho una medición, sinceramente. No te puedo decir, he visto que Flutter te hace 20 frames por segundo y Android 30. No, no he ido a ese detalle, ¿vale? Sí que es verdad que eso, que en el uso y en esos refrescos y tal, tú no ves una diferencia apreciable. Sobre todo cuando estás en producción, ¿vale? Cuando estás en desarrollo, así hay como un proceso del runner para lanzar la aplicación y tal, que siempre va un poquito peor. Pero tú en el dispositivo, cuando pasas a producción, es muy difícil notar la diferencia. Sí que tiene, perdón, sí que tiene herramientas, aunque no las he utilizado. Sí que tiene una parte de depuración, pero ya digo, no me he metido tanto en esa parte, sobre todo porque no lo he necesitado. Nunca hemos detectado un problema como para tener que profundizar en ello. Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, Óscar. Yo te quería preguntar un poco si Flutter es compatible un poco con los típicos modelos de presentación que hay en Android o en IORTS, MVP o Viper o los típicos, ¿cómo se organiza un poco el proyecto? Vale. Bueno, obviamente, el proyecto lo puedes organizar como quieras, puedes hacer un cajón de sastre y meterlo todo ahí, ¿vale? Pero por cómo funciona Flutter, con interfaz declarativa y demás, casi todo el mundo tira, o por MVVM, si le metes una parte de provider para que sea como un poco más reactivo, ¿vale? Porque ahora mismo no hemos visto que la aplicación reaccione a prácticamente ningún estado, pero se puede hacer. O sea, hay un Notifier Provider para decirle, cuando cambie este componente, actualízame esto otro, cuando termine este servicio, hazme no sé qué. Entonces, se podría hacer con MVVM y hacer un acercamiento más a programación reactiva. Y luego también hay mucha gente que está utilizando blog. Pero en realidad, o sea, lo que quieras, claro, al final, no deja de ser una vista que la estás montando con Flutter y luego tu lógica la puedes meter donde te dé la gana, los servicios, la capa de red la puedes montar como quieras. O sea, no hay una restricción. Por ser Flutter no te va a cambiar el panorama. ¿Dónde más? ¿La última? Un aplauso para... Pues nada. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.